Hola a todos, me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte y mi especialidad son las gárgolas y su iconografía. Continuando con el vídeo anterior, hoy seguimos hablando de otros animales que se representan en las gárgolas. Pro siguiendo con otros animales reales que aparecen en las gárgolas, os invito a seguir viendo animales tan sorprendentes y peculiares como el primero que os presento, el caballito de mar. En el mundo griego y romano, el caballito de mar era emblema del elemento marino, se consideraba genio tutelar y guía de los muertos. El cerdo representa al demonio de la sensualidad y la gula. Aristóteles dice que después del hombre, los cerdos, junto a los perros, son los animales que más copulan. Plinio el viejo lo tila de estúpido porque la mayoría es incapaz de reconocer la voz de su dueño. Una de las simbologías más interesantes es la del gallo. En todo el mundo antiguo, se convirtió en emblema por su fiereza y valor a la hora de defender a sus polluelos y sus madres. En China, fue emblema del defensor de la familia. Asimismo, el gallo fue símbolo de vigilancia por su voz. En el cristianismo, se relacionó con la voz de Cristo que llama a las almas a oración. No obstante, su fuerza viril y procreadora le convirtió en símbolo de la asfibia y en la edad media europea se convirtió en emblema de la ira debido a los frecuentes combates entre los gallos jóvenes. Pasamos ahora a hablar de uno de nuestros animales domésticos, el gato. Aunque es casero, el gato no lleva bien lo de estar encerrado, por lo que es símbolo de la libertad. Por ello, aparecen algunos blasones. Los antiguos alanos, borgoñones y suevos lo llevaban en sus enseñas mostrando que, al igual que el gato no puede ser retenido a la fuerza, estos pueblos tampoco aceptaban la servidumbre. Otro de los animales inusuales en las imágenes de gárgolas es el mono. La figura del simio ha sido utilizada para simbolizar el pecado, la malicia, la astucia y la lujuria. También es emblema del alma perezosa del hombre. El mono también simboliza al diablo, que a veces aparece representado con la forma de un simio. Y cuando se muestra encadenado, se relaciona con la idea del pecado conquistado por la fe y la virtud. En épocas anteriores, la comunicación con los animales apenas existía, y esto los convertía en extraños e impenetrables. Y el hombre proyectaba en ellos sus temores y angustias, sin pensar que los animales no son buenos ni malos, son ellos mismos, algo a lo que siempre ha aspirado el hombre. Y siempre están con nosotros, compañeros en momentos tristes y alegres, en trabajos, en la historia, en el arte, en definitiva, en el viaje de la vida. Os animo a que os suscribáis a este canal para seguir descubriendo estas fantásticas figuras. Así que hasta pronto, gargoleros y gargoleras.